¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este búnker? Pues aparte de la katana vamos a encontrar por ejemplo la armadura dorada que nos va a venir muy bien para el final de nuestra aventura Vamos a encontrar también la máscara dorada, vamos a encontrar los palos de golf y un montón de objetos que nos van a venir genial en nuestra aventura Estamos ya casi al final del juego así que no tengáis prisa en llegar hasta aquí, pero vamos a ver cómo y dónde conseguir todo esto En el día de hoy nos vamos a adentrar a una de las partes finales del juego, no os preocupéis porque voy a cortar las cinemáticas y demás para que no os hagáis spoiler Y para ello nos vamos a ir hacia el lago que tendría en el norte, ¿de acuerdo? Estamos en el otro lado de la montaña nevada, toda esa parte del mapa sería más encarado al final del juego Porque a partir de aquí ya empezamos a descubrir un montón de cosas y se acerca lógicamente el final del juego En esta actualización han puesto un montón de novedades y aparte uno de los primeros jefes que encontramos en los primeros bunkers Que, pequeño spoiler, son los padres de Virginia Así que nada, voy tirando hacia ahí y cuando ya esté en el punto exacto para que no se haga largo el vídeo, os veo de nuevo Estoy ya en la entrada de lo que sería la siguiente cueva, como estáis viendo la posición en el mapa, ¿de acuerdo? Ahí estaría, teníamos el lago y tendríamos una cueva como referencia, ¿de acuerdo? Justo en esta piedra de aquí he puesto el punto de guardado, importantísimo Si estáis jugando en normal o en muy difícil, aquí va a haber enemigos Sabéis que para hacer las guías lo hago en modo pacífico para que sea todo muchísimo más rápido y muchísimo más fluido Pero cuidado porque cuando viene aquí en normal, pues tenéis que venir con vuestras armas y demás Estamos en la parte final del juego o de las partes finales del juego Entonces yo os recomendaría que os esperarais un poco si acabáis de empezar vuestra partida a llegar hasta aquí ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder conseguir la katana, la armadura y todas esas cositas? Vamos a necesitar la tarjeta de mantenimiento Para ello ya tenéis el vídeo subido al canal, por si acaso vosotros no la tenéis Nos vamos a deslizar por este agujero y vamos a adentrarnos en el búnker Aquí podemos ir hacia arriba o hacia abajo y nosotros nos vamos a ir hacia abajo Vamos a ir directamente a los objetos importantes que tenemos en este búnker Vamos a usar la tarjeta de mantenimiento, ahí está y eso nos daría acceso ya a toda la zona Vamos a ir bajando por todo el búnker, lo primero que debemos de hacer es llegar al nivel 2 ¿Vale? Venga, vamos bajando Por aquí no podemos hacer nada, aparte de pillar estas cajitas Oh, una diana, esto para mi base la verdad es que me va a venir súper bien Porque quiero hacer una zona como de tiro Por aquí abajo no podemos acceder, pero sí podemos abrir por la puerta Seguramente habéis visto un pequeño corte, estoy aprovechando para cambiarle la batería a la linterna Y es que tenemos una cinemática bastante importante en la historia Así que eso lo omito, de acuerdo, eso os lo dejo a vosotros Ya hablaremos de todos los spoilers y demás cuando completemos todo el juego Y vamos a empezar a investigar todas las salas A ver que tenemos cositas importantes Primera habitación Tenemos papeles que encontrar, información que nos van dando La última actualización también han colocado nuevas pistas sobre la historia Y sobre todo lo que está pasando en esta isla Aunque ya sabemos que esto es posterior a The Forest 1 ¿Por qué? Porque en la cinemática, aunque sea un pequeño spoiler Podemos ver a Tim y a su padre Entonces ya sabemos que esto es posterior Venga, primera notita que nos llevamos No puedo pillar el revólver automático Porque lo tengo equipado Ya que todavía no se lo he dado a Virginia Pero en el caso de que le hayáis dado El revólver, la pistola automática, perdón A Virginia, pues que sepáis que aquí la podéis Volver a conseguir Nos están dando pistas Nos están dando que el cubo es seguro ¿Qué pasará a la gente que no entra en el cubo? Pues todo esto también ya hablaremos a posteriori Cuando terminemos las guías Y vamos a continuar investigando toda esta zona de aquí Nos vamos a ir a la siguiente habitación Y en teoría, creo que era por aquí Tendríamos ya la katana Pillamos refrescos que nos vienen súper bien No, no es en esta sala la katana todavía Pero sí tenemos un objeto importante y bastante divertido Hemos encontrado una pelota de golf Hemos encontrado una nota Que esta nota me he pasado el juego dos veces Y no sé qué significan esas siglas, ¿de acuerdo? Más notitas y aquí tenemos el palo de golf Que aparte para golpear y defendernos También nos sirve si tenemos una pelota colocada en el suelo Para jugar literalmente a golf No está nada mal Algo más importante en esta habitación Comida, esto sí que me lo llevo Algún traje, no, pero me llevo tela Que también me viene bien Que estoy a media construcción de mi base Y necesito recursos A ver, algo importante por aquí Nuevo, no Porque podemos fabricar un cuchillo En teoría con la impresora en 3D O al menos eso estuve leyendo Pero bueno, al parecer en esta impresora No nos va a dejar Me voy a llevar todas las pelotitas de golf Que seguro me van a venir muy bien Para pasar el rato Dentro de mi base Y en esta habitación Creo que ya lo tenemos todo investigado Vamos a continuar chicos Nos vamos directos a las zonas importantes Continuamos por aquí Y aquí podemos ir hacia arriba O hacia abajo Nos vamos a ir hacia abajo Vamos a ir bajando niveles Nivel 2 Aquí estaríamos ya en el nivel importante Y tendríamos también bastantes objetos En todas estas habitaciones A ver, cositas importantes Nada por aquí Por aquí tampoco tenemos nada No hay nada en esta habitación, en serio Me parece raro, eh Podríamos pillar la placa Pero es que tengo un montón de placas Electrónicas Mira, munición De escopeta Así que genial Comida Un cráneo Me viene bien Para la decoración Y para poder crear más lámparas Y... ¡Uh! Un traje Un traje Chaqueta de cuero Ok Guay Estoy consiguiendo todos los trajes O al menos intentando conseguir Todos los trajes Así que me viene bien Ya sabéis donde está la chaqueta de cuero En el caso de que la estéis buscando Y por aquí creo que ya nada más Nos vamos a la siguiente habitación Súper grande Este búnker Lo dicho En el modo normal Cuidado con los enemigos No es que sea Un búnker muy lleno de enemigos Pero sí que vamos a tener bastantes, eh Así que id con muchísimo cuidado Nos vamos a ir hasta la siguiente habitación Y aquí sí que sí Es donde vamos a encontrar ¡Uy! ¿Qué puedo pillar aquí? ¡Uh! Catálogo A ver Eh... Market Observation Ah vale Como que las estadísticas de la empresa ¿No? Ok Y justo aquí Tendríamos chicos La katana Ese arma Que hemos venido a buscar expresamente Que tengo muchas ganas de probar Y que por fin Ya la hemos conseguido Espero que sea igual de buena Que lo era en The Forest 1 Así que Miraremos ¿Algo más interesante por aquí? No No tenemos nada importante por aquí Así que Ni tan mal Mira, mira Comida Estos fideos me van a venir genial Para poder alimentarme Pero lo más importante Es La katana Lo siguiente Vamos a recoger La katana He estado guardando Un par de imágenes Y de vídeos Para poder hacer la introducción Luego más adelante Increíble la katana Tengo muchas ganas De probarla Contra los caníbales Eh Muchas, muchas, muchas ganas Ahí está Nos vamos a ir Nos vamos a ir a la siguiente sala Ya llevamos El palo de golf Hemos conseguido también La chaqueta de cuero Y hemos conseguido La katana Nos vamos a la siguiente habitación Porque muy cerquita Vamos a tener La armadura dorada Y justo la tendríamos En esta habitación Algo importante por aquí No Nada por aquí Ningún papel informativo Pero Mirad lo que tenemos aquí Y no es la jirafa Sino que es La armadura dorada Muy importante Para poder completar El juego Pequeño spoiler Pero es que sin esta armadura No vais a poder acceder Al cubo Que sería El desenlace del juego Así que chicos Importante Recogemos directamente La armadura Creo que no se equipaba No Recogemos la armadura dorada Y directamente Nos vamos a ir al inventario Y nos la vamos a equipar Creo que no nos la podemos quitar Esta armadura Eh Creo que no Pero bueno Nos queda super mona No nos la podemos ver Pero bueno Que sepáis que sin esta armadura No vais a poder Completar al juego Al menos que yo sepa Lo he estado probando Y a mi no me dejaba Pillamos todo lo que tenemos Por los armarios Ahí está Unos relojes Y demás Que nos van a venir Super bien Algo más interesante Nada más interesante En esta sala Así que Nos vamos No podemos pillar nada Algo de decoración Me molaría para mi base Una sillita Una mesa Estaría bastante guay Vale Aquí podemos ir por dos lados En realidad solo podemos ir hacia abajo Ya que la puerta que teníamos enfrente Está cerrada Y vamos a continuar bajando Nivel 3 En este nivel Está enterrado Así que no vamos a poder Hacer nada Y de hecho tampoco tenemos nada En ese pequeño espacio Continuamos bajando Nivel 4 Tampoco podemos acceder Ya que la puerta Ahí está Cerrada Continuamos Y nos vamos a ir Al purgatorio Chicos Ahí estaría La zona de cadáveres En la cual También vamos a conseguir Uno de los objetos Importantes Del juego Aquí tendríamos la puerta Directamente para salir Esto nos lleva a una cueva Y saldríamos de este búnker Aquí tendríamos un libro Bien Sueño profundo Otro libro más coleccionado Me gustaría saber cuántos hay Para saber básicamente Si los tengo todos o no Pero bueno Ahí está Un nuevo libro que se viene Esto nos ayuda Con todas las teorías Que tendríamos del juego Y justo en el cadáver Del medio ¡Hala! Que susto me han dado Los murciélagos Madre mía Justo aquí en este cadáver Tendríamos la máscara dorada ¿Para qué nos va a servir Esta máscara dorada? Pues básicamente Si nos la colocamos Delante de los caníbales Es como que se quedan Sin saber qué hacer Y no nos atacan Así que Si estáis jugando En el modo muy difícil Seguramente Os va a venir genial Cuando se os acumulen Simplemente te colocas La máscara Y eso hará que se Que se calmen ¿De acuerdo? Voy full pastillas Así que no tendríamos nada Y creo que ya En esta parte No habría Nada más ¿De acuerdo? Ya habríamos completado El búnker Pero como habéis visto Hemos conseguido Un montón de objetos Importantísimos Para poder Completar el juego Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Como conseguir El palo de golf La chaqueta de cuero La katana La armadura dorada Y la máscara dorada Un montón de objetos Que se encuentran En esta localización Que hemos visto al principio Importante Cuando vengáis aquí Por favor Hacedlo al final ¿De acuerdo? Porque Básicamente Os vais a spoilear De muchas cosas De la aventura Y en estos juegos Yo creo que Es mejor hacer las cosas En orden Y sobre todo No tener ninguna prisa En ir avanzando Con las armas Que vamos consiguiendo Al principio Vamos a poder pasarnos Toda la historia Hasta aquí Sin ningún problema Hemos conseguido La máscara dorada Que luego me iré A probarla con los caníbal A ver si realmente funciona Y se asustan Y no nos atacan Pero bueno Ahora sí que sí Voy a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós